Vuelvo a mirar No importa si quieres o no, porque hoy mando yo Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mi Come on and shake me, come on and shake me Que no lo ves que estoy loca por ti Come on shake me, come on and shake me La noche es para mí No puedo más, juro que mío se vas Ven a bailar, ya no podrás escapar No importa si quieres o no, porque hoy mando yo Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mi Come on and shake me, come on and shake me Que no lo ves que estoy loca por ti Come on shake me, come on and shake me La noche es para mí Come on and shake me, shake me, shake me, shake me Vuelva en la luz, mi mágica noche eres tú Ya no hay tabús, quiero clavarte en mi cruz Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mi Come on and shake me, come on and shake me Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mi La noche es para mí, la noche es para mí La noche es para mí, come set me free, just you and me La noche es para mí La noche es para mí Gracias.